Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Carlos y para esta Navidad y Año Nuevo quiero desearles muchas felicidades enviándoles un abrazo con mucho cariño para todos mis radioescuchas y para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, pues yo soy Juan Carlos deseándoles lo mejor de lo mejor para esta Navidad y este año 2017, esperando que para este próximo año nos sigan a través de Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto mil felicidades hoy en este año 2017. Yo soy Juan Carlos enviándoles de lo mejor mis saludos, mis buenas vibras para todos ustedes. Gracias amigos, nosotros continuamos y recuerden seguirnos a través de la Casa de la Música Tropical Picante FM y por supuesto de parte de todos los que conformamos Picante FM les enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Felices fiestas 2017. Continuamos.